Eyo, díselo, es el Gizu, 16 No me hago trama, yo lo hago de una, esos giles ni me agratan Ellos ponen a la red y yo se los digo en la cara Yo se los digo en la cara, cuando están todos juntos hacen lo que se la aguantan Me los cruzo solo y no me cruzan la palabra, no me cruzan la palabra Imagínate la mirada, tus amigos me los maman Y si también supieran que su guacha a mi me hablan Pero ni capitales de cabida a mi banda, no nos fijamos en giles ni tampoco en lo que hablan Me fijo más en esa loca que le dicen diabla Conmigo ya tiraron la toalla, porque son toda adicto y no se pasan de la raya Dicen ser atrevidos pero flashan, cuando pasa uno maloquito otros giles se callan Si por cinco pesos yo los tengo como ciervo, la mila de donde salgo es algo que yo más conservo Si platijo ya lo que menos tengo y hago lo que otros no hacen y es aprovechar el momento Por eso que estamos idos, los reales caminan conmigo Y sabemos pa' donde nos dirigimos, porque es lo que brilla nuestro camino Y vamos a llegar a todos si la envidia no es lo mío No presumo ser de calle si no la he vivido ¿Sabes cuántos de esos rescataron mis amigos? Y me da risa cuando se hacen los bandidos Que no pelean solo si no están con el grupito Que no pelean solo si no están con el grupito Que no pelean solo si no están con el grupito El Amirto baby Tus amigos me lo maman, sus putas le dan me gusta a mi banda A tu bici sí que le encanta Como el Amirto canta y a tu mina levanta No la necesito cabrón no me hace falta Raffer de tercera y maleante de cuarta Son una ramera, no llegan a ganga El príncipe suena, te lluevan la pa' acá Tu oro no brilla, si el Amirto lo supa acá No les damos pauta pero ellos roncan Envidian porque a su chica la tenemos loca Ey, se desconocen y se desbocan No hay competencia si lo tenemos en contra Y le meto cabrón como Towers a Myers Ey, no hace falta ni que ensaye Ey, ellos son buenos en el baile Pero en el gero no son nadie Espero que ahora se callen No te respeta la calle No mal que su chica me extrañe Le pido fotos antes que se bañe Viene a casa y bajamos su Jack Daniels No precisen que me acompañe Nadie, nadie Pero vos si cuando tenes que venir a Pisa se dañe Ey, esto me salió freestyle Disparamente en el Free Fight Ey, o en el conterestrike Mientras su chica a mi me da like Ey, salen las letras, cantamos en el mic Saben que otro como yo no hay Ellos bandidos, cartón, cuidado que los dólares ahora se te caen Bro, se te caen los dólares ¿Qué pasa? Te duele la cola, man Flow que no entienden los mortales Tu guagua me dice, devórame Pero no compro con Lora C Filosofo ando como Sócrates Ya perdiste, brother Lola, man El número uno, putas, córranme No pueden con nosotros ni su falsa ganga Si no se respaldan son todos Rezara El Jesus y el Amirto arrasan y nunca paran Vos con tu flía y tus amigos me lo maman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.